Venga para acá que esto es un partidazo, una revancha de la pasada serie final del torneo de apertura. Este es el torneo de clausura, Challengers contra Bayamón. Y tenemos en cancha, ahí ven en el medio caminando con uniforme gris o blanco, con el headband rosita y las tenis, las zapatillas color Chocking Pink, la estelar Karina Socarras. A ver si puedo acercar un poquito la toma para que la vean mejor. Ahí está Karina. Pero no la dejo muy cerrada porque después se me va. Hay situación de peligro, ese es Selimar, 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 va a gol, a gol contra Jessica Bernal. Y gol, 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 gol. De Bayamón, de Selimar Pagán, al minuto nueve. Señoras y señores, vamos a abrir otra vez aquí para que no se brinque tanto la toma. Acaban de presenciar justo el primer gol de la noche. Lo produce Selimar Pagán, al minuto nueve. Vacunando la portería. Selimar Pagán, ese es su décimo gol, décimo gol de la temporada del torneo para Selimar Pagán, empatando con su compañera de equipo, Karina Socarras. Al mes�, 12 o 20 o 18 Lots. 72,000 In balls. 2,000 In balls. Disp�en. 3,000 In caps 08,000 In balls.